El subcampeón nacional Rafael Delgado en la pervertida de amarillo, el campeón nacional Alejandro Rodríguez en la Juanita Marín de Azul, el subcampeón nacional Elis José Aragón en el muñequito de rojo y el multicampeón nacional Gonzalo Larample Escobar en el CR7 de verde, a la menga coladores. Cuatro caballos, cuatro son los goleadores, la puerta del Toril Cobi, cuando usted lo considere conveniente de la puerta, la puerta del Toril se abrió, Toril abierto, saludos a mi pana Pichón, allá en libertad de marina, Brotón Tori se vino, azul, 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 el Chico Mármol directamente del placer, Barquisimeto, Caudare, Alejandro Rodríguez se fue, y el Toro se le cañó, para un punto, ese lo tiene, Aragón, 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 Altagracia de Orituco, el subcampeón nacional Elis José Aragón, en el muñequito para el Corral de la Menga se fue, y el Toro se le cañó, que clase de salvajada, señoras y señores, al estilo de Dominí Toretto González Escobar, para el Corral de la Menga se fue, el rayo y se fue, y el Toro se le cañó, amarillo, 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 el subcampeón nacional Rafael, el llanero delgado, en la pervertida del Grupo Gorrín, Toro que se encuentra de largo a largo, hacia la zona de los Corrales, el subcampeón nacional Rafael, el llanero delgado, en la pervertida del Grupo Gorrín, se agila el Toro, caminando el Toro, Toro que va a llegar a la parte de un rincón de los Corrales, donde dice tollo agro, y se agila el Toro, caminando el Toro, Toro que se agila, Toro que se viene caminando lentamente de los Corrales para el centro, el yachago ha estado puro, Rafael, el llanero delgado, en la pervertida se fue, y venga a pie otra vez, Azul, Azul primero, Azul primero, Alejandro Rodríguez, en la Juanita Marín, se levanta el Toro, el Chico del Mármol, directamente del Placer Cabudárez, Alejandro Rodríguez, en la Juanita Marín, y por la estrada que la se fue, y venga a pie otra vez, son dos, amarillo, 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 el subcampeón nacional Rafael, el llanero delgado, en la pervertida del Grupo Gorrín, haciendo un trabajo impecable la pervertida, atento la cabina, atento la cabina, atento el radio, cabina, Toro que se encuentra echado, el subcampeón nacional, que viene directamente desde yachago a estado pure, Rafael, el llanero delgado, montando la pervertida del Grupo Gorrín, esto es la gran final del ProColor Ranking, la mejor forma de colear, último circuito, tercera temporada, usted lo vive, usted lo disfruta, por nuestro canal YouTube y streaming, gracias a la gente de Seven Sky, si ágil el toro, caminando el toro, por la escalaquera, Rafael, el llanero delgado, en la pervertida se fue, y venga bien, otra vez, cánteselo, verde, verde, verde de arriba, verde de arriba, verde, el multicampeón nacional, Gonzalo Larample Escobarán, en el CR7, 30 segundos, Rampla, Toro que se encuentra echado, el multicampeón nacional, Gonzalo Larample Escobarán, el que toda su vida se le ha entregado del estado huárico, ahora por del Tamacuro, hacia el Corral de la Menga, por la Estela en el CR7, se le enrolla ese infarto, y venga pie, otra vez, ando. Rojo, 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 tiempo vencido, tiempo vencido, tiempo vencido, tiempo vencido.